Un león le arrancó un dedo a su cuidador en un zoológico. Pero, ¿por qué el hombre metió la mano? ¿En qué condiciones se debe detener a un felino en un zoológico? Y sobre todo, ¿qué pasará ahora con el león? ¿Será sacrificado? Visitantes del Museo Zoo Attractions en Jamaica grabaron el momento en el que un león africano que se mantenía enjaulado le arrancó un dedo a un cuidador del lugar. En el video se observa cómo un empleado del zoológico metió su mano a la jaula para presumir sus habilidades con el animal. Pero de un momento a otro, el león lo sujetó con la mandíbula y el hombre desesperado comenzó a intentar zafarse de la mordida. Fue hasta segundos después que el león lo soltó y el hombre cayó al suelo sujetándose la mano ensangrentada. Una testigo citada por el diario Jamaica Observer dijo que pensaron que todo era parte del show, ya que el montar un espectáculo es parte del trabajo del empleado del zoológico. Y pareciera que esto es más recurrente de lo que se piensa. Estos hechos provocaron indignación en usuarios de redes sociales, quienes criticaron la forma en la que el hombre molestaba al ejemplar africano. Incluso algunos de ellos decían que había obtenido su merecido. A medida que los comentarios crecieron en redes, el zoológico emitió un comunicado en el que aseguró que la actuación del cuidador con este felino no representaba los procedimientos y políticas de seguridad que debían seguirse. Y con protocolos de seguridad o no, lo cierto es que el hombre lo molestó y el león reaccionó. Pero esto no solo ocurre en Jamaica y mucho menos es nuevo. De hecho, hace unos días en México, específicamente en el Zahualcoyot, un lobo mordió a un niño que metió la mano cuando intentó acariciarlo. El niño hasta logró saltarse el hábitat del animal. Aunque afortunadamente el menor fue reportado como estable y días después dado de alta, esto habla de la falta de protocolos de seguridad implementados en los zoológicos. Y eso incluye también la seguridad de las especies. Y ese caso ni siquiera es el peor. Recordemos que en 2018 en Reynosa, Tamaulipas, autoridades encontraron a un babuino muerto, un cachorro de tigre de bengala agonizante y más de 90 animales abandonados en el zoológico, parque recreativo y ecológico Aventura Animal. En el lugar también encontraron droga, pero ese es otro tema. En México se han tomado acciones como la visibilización de la problemática para su correcto cautiverio, pero también desde la necesidad de estos espacios sin vulnerar sus condiciones naturales, pues ayudan a preservar a las especies en peligro de extinción. Mientras tanto en Jamaica, con el león, algunas organizaciones como la encabezada por Pamela Lawson, directora general de la Sociedad de Jamaica para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, ya están al tanto de lo ocurrido. Además de investigar el incidente, buscarán comunicarse con la Agencia Nacional de Planificación y Medio Ambiente para revisar la forma en la que se supervisa el zoológico. Según el Manual para el Cuidado de los Leones, publicado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, en conjunto con el Comité de Bienestar Animal de la ASA, todos los animales deben ser albergados en exhibidores que repliquen su hábitat natural para satisfacer las necesidades conductuales, cosa que realmente no se refleja, al menos en las fotografías de su propio sitio registrado en Google Maps. El manual también indica que las técnicas de condicionamiento deben ser seguras para ambas partes, independientemente de si es o no parte del show, y que las personas que están en contacto con las especies deben ser capacitadas con anticipación y mantenerse bajo una supervisión constante, al menos hasta que comprendan la forma correcta de relacionarse con los leones en este caso. La preservación de las especies es fundamental y los ambientes controlados juegan un papel muy importante. Pero, ¿realmente qué tan necesario es montar un show para divertirnos? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Alex Mendoza y recuerda que si aún no estás suscrito a Ruido en la Red, puedes hacerlo en el botón de aquí abajo. Recuerda activar las notificaciones.